... ...queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Hola, muy buenas tardes. Les saludamos, cómo no, desde Sevilla, desde la isla de la Cartuja, en este día inaugural de la Exposición Universal. Acaban ustedes de escuchar las palabras del rey inaugurando la Expo 92. Eran las 12 y cuarto de la mañana. Junto al rey don Juan Carlos estaba toda la familia real, el gobierno en pleno, los presidentes de las comunidades autónomas, las autoridades de la capital andaluza y unos 1.700 invitados especiales que han sido testigos del acontecimiento, además del público. Se calcula que hoy han podido entrar unas 150.000 personas con pase especial. Sevilla se convertía de esta manera, si no en la capital, sí en el centro del interés informativo de España. A las palabras rituales de apertura oficial de la Expo, que ustedes acaban de escuchar, le ha seguido una desbordante manifestación festiva. Han sonado, han repicado, las campanas de todas las iglesias sevillanas. Se han disparado las albas de honor. Se han soltado globos. Han surcado el cielo centenares de palomas. Un castillo de fuegos artificiales coronaba este momento histórico de la inauguración de la Exposición Universal, la última Exposición Universal del siglo XX, la muestra universal más completa de cuántas se han hecho. Nuestro telediario va a estar centrado en este acontecimiento. Gracias por ver el video.